Se molestaron porque no soy normal Me criticaron porque es que yo no sueno igual Soy diferente a su rapero normal Y disculparme para qué, porque soy normal Está bien, está bien, así soy como soy No lo cambio por nada, yo sé lo que doy Está bien, está bien, así soy como soy No lo cambio por nada, yo sé lo que doy Espera quién tú eres, no todo el mundo tiene todo lo que tienes No todo el mundo quiere todo lo que tú quieres No todo el mundo tiene los mismos genes ¿Qué sería de nosotros si Dios nos hizo igualitos? Todos copy-paste como los chinitos Todos con los ojos chiquitos Qué ridiculez, ridiculez Todos a la misma vez Todos con el mismo idioma Todo el mundo speaking inglés Yo no sé, yo no sé No creo que eso funcione Por eso es que Dios perfecto Nos hizo diferentes Se molestaron porque no soy normal Me criticaron porque es que yo no sueno igual Soy diferente a su rapero normal Y disculparme para qué, porque soy normal Está bien, está bien, así soy como soy No lo cambio por nada, yo sé lo que doy Está bien, está bien, está bien, así soy como soy No lo cambio por nada, yo sé lo que doy Me gusta que yo no soy normal Me critican por no copiar Porque soy diferente a ellos Y la ropa no me gusta combinar No me pongo areticos que parecen artificial Yo no quiero una cadenita que me ponga el cuello a brillar Y me gusta mi barriguita Mejor que un par de abdominal Porque no me gusta frontear Mucho menos por Instagram Por favor no pase la juca Porque yo no quiero fumar Tengo un arrebato que es permanente Pero es natural Está bien, está bien Que no soy como tú Está bien, está bien Que yo tengo mi luz Está bien, está bien Que yo no soy normal Porque soy especial Está bien Que no soy como tú Está bien, está bien Que yo tengo mi luz Está bien, está bien Que yo no soy normal Porque soy especial Se molestaron porque no soy normal Me criticaron porque es que yo no sueno igual Soy diferente a su rapero normal Y disculparme para qué Porque soy normal Que yo no soy normal